hola bienvenido a tu horóscopo hoy te enseñaremos un poco de la historia del gato de la suerte comencemos lo primero que hay que saber del gato chino de la suerte es que no es chino y aunque existe una fuerte disputa entre chinos y japoneses el gato que en china se llama saokai mao es de origen japonés y es llamado maneki neko el maneki neko también conocido como gato de la buena suerte o gato de la fortuna es una popular escultura japonesa que según se dice trae buena suerte a su dueño la escultura representa a un gato especialmente de la raza bob tail japonés en una actitud de llamado y no de saludo como la mayoría de la gente piensa esto es porque los orientales no saludan con la mano en esa posición puede verse frecuentemente en tiendas restaurantes y en otros negocios suele ser un gato que levanta una pata izquierda invitando a la gente a entrar y que lleva en la pata derecha una moneda antigua japonesa llamada koban tiene por lo general un collar con un cascabel que se cree ahuyenta a los malos espíritus esta figura es elaborada a menudo en porcelana o cerámica y también actualmente en plástico en la versión original de porcelana la pata solía estar siempre levantada aunque en la nueva versión de plástico la pata suele moverse de arriba hacia abajo también la altura en la que la pata se encuentra puede variar de una escultura a otra se dice que cuanto más alta sea esta la llamada del gato atraerá a los clientes desde mayor distancia maneki viene del verbo maneku que en japonés significa invitar a pasar o saludar y neko significa gato juntos literalmente significan gato que invita a entrar según la traducción japonesa el mensaje que transmite el gato con el movimiento de la pata es el siguiente entra por favor eres bienvenido hoy en día existen miles de versiones del maneki neko desde gatos altos gordos bonitos simpáticos de diversos colores hasta alcancías y figuras de hello kitty pero su origen está en leyendas muy antiguas de las cuales hay diversas versiones hoy en tu horóscopo te mostraremos tres de las más conocidas durante el siglo 17 en la era edu en la época de los señores feudales existía en tokio un templo que había conocido mejores días y que tenía serios problemas económicos se encontraba prácticamente en ruinas el sacerdote del templo un hombre muy pobre pero aún así compartía la escasa comida que tenía con su gato el cual se llamaba tama un día un señor feudal un hombre de gran fortuna importancia llamado naokata y fue sorprendido por una tormenta mientras cazaba y se refugió bajo un árbol que se encontraba en la cercanía del templo mientras esperaba que pasara la tormenta el hombre vio que un gato de color blanco negro y marrón le hacía señas para que se acercara a la puerta del templo tal fue el asombro que tuvo que dejó el refugio que le ofrecía el árbol y se acercó para ver de cerca tan singular gato en ese momento un rayo cayó sobre el árbol que le había dado cobijo salvando de esta manera el gato la vida del señor feudal a consecuencia de ello el hombre rico se hizo amigo del pobre sacerdote financió la reparación del templo y éste prosperó con lo cual el sacerdote y el gato nunca más volvieron a pasar hambre tras su muerte tama recibió un solemne y cariñoso entierro en el cementerio para gatos del templo goto kuhi y se creó el maneki neko en su honor otra historia no muy agradable pero propia de la época cuenta que una cortesana llamada usugumo que vivía en yoshiwara al este de tokyo tenía un gato al cual amaba y criaba con mucho cariño una noche el gato empezó a jugar con su kimono y se lo fue llevando a rastras daba igual lo que ella dijera el gato seguía con su juego el propietario del burdel al ver aparecer el gato con el kimono y pensando que el animal estaba embrujado le cortó la cabeza ésta salió volando hasta el techo donde sin querer mató una serpiente al parecer preparada para atacar en cualquier momento usugumo quedó sumida en el dolor por la muerte de su mascota para hacerla feliz uno de sus clientes le hizo un retrato en madera del gato y se lo dio como regalo esta imagen del gato pasó a ser conocida como maneki neko que aunque hubiese muerto protegió a las personas de la serpiente por último una señora mayor que vivía en imado al este de tokyo se vio forzada a vender a su gato debido a la extrema pobreza en la que vivía pero tiempo después el gato se le apareció en sueños y le dijo que hiciera su imagen en arcilla levantando su pata la anciana se encargó de crear la estatua tal como le dijo el gato y no tardó en venderla se dedicó a hacer más estatuas al ver que le gustaba la gente y las personas encantadas la compraban ya que decían que les traía paz y prosperidad se volvieron muy populares tanto la anciana como sus estatuas de gato haciendo que ella muy pronto se volviera una mujer muy próspera y rica haciendo que ella pudiera recuperar su tan querida mascota ahora veremos la estatua en sí dependiendo de la pata que el maneki neko levante tiene distintos significados si levanta la pata derecha se dice que trae prosperidad y dinero si su saludo es con la pata izquierda atrae visitas también se cree cuanto más alta la levanta la pata las atraerá de mayor distancia si saluda con ambas patas protege el hogar o establecimiento en el que se encuentre dependiendo de su color también tiene distinto significado tricolor o sea blanco negro y naranja tradicionalmente es el gato que más suerte da y se dice que trae la fortuna a los viajeros este tipo de color se llama calico además son los colores más comunes entre los botales japoneses verde atrae la salud y seguridad en el hogar y los buenos resultados en los estudios blanco pureza cosas buenas por vivir plata o dorado suerte en los negocios azul cumplir los sueños y cuidado rojo éxito en el amor ahuyentando lo malo amarillo éxito económico esencialmente en los negocios negro evita la mala suerte aumentando la felicidad y al ser regalado es un signo de entrega de sentimientos amorosos rosa ayuda a elegir a la persona con quien se contraerá matrimonio y bueno esperando que les haya gustado el vídeo deseándoles la mejor de las suertes éxito y fortuna me despido con un fuerte abrazo hasta pronto